Yo soy el director de políticas integrales de diversidad sexual perteneciente a la Secretaría de Derechos Humanos y Polarismo Cultural de la Nación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la verdad que va a ser un tercer congreso nacional y este que sea en Río Negro realmente habla justamente del trabajo a nivel federal que llevamos a cabo desde la Secretaría donde las distintas acciones en materia de promoción de los derechos de la población LGBTIQ se manifiesten y se lleven a cabo en todo el territorio con lo cual estamos más que felices el hecho de que Río Negro haya aceptado y podamos trabajar de manera conjunta en esta gran acción Definitivamente, de hecho es nacional y va a ser nacional la idea es como se dieron en los otros dos congresos convocar y que pueda venir gente de todo el territorio argentino y obviamente de países vecinos o de otros países también pero definitivamente es nacional junto con una provincia que se propone y que podemos trabajar Así que lleva un año de pensar en quienes van a ser los disertantes las disertantes, cuál va a ser el lugar, cuál va a ser la provincia la verdad que lleva todo su tiempo pero después da sus frutos